¿Cómo estás Diego? Me imagino que contento por esta nueva victoria del conjunto de Coresal. Se sigue manteniendo el objetivo que es dejar los tres puntos en casa, hoy ante un rival difícil como nos fue Coquimunido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, bueno. La verdad contento, contento por el grupo, contento por la gente que lo viene a apoyar, por nuestra familia, por la gente que todavía cree en nosotros. Queda mucho, queda mucho. Y esa es la consigna de nosotros, paso a paso, pero si estamos bien enfocados en lo que queremos, estamos bien. Lo decía Gustavo que es importante extender esta racha positiva, tratar de sacar el máximo posible de puntos de diferencia contra el segundo lugar, la segunda posición, principalmente por, va a llegar un momento en que van a venir las lecciones, en que van a venir las suspensiones quizás, y es importante tener un buen piso, una base de puntos por sobre los más cercanos perseguidores. Así es, como dijo el profe, no hay otra vuelta. Hacerse fuerte de local, tratar de sacar puntos afuera, y así se puede lograr el objetivo, pero como te digo, queda bastante. La ilusión está, pero como te digo, la frase cliché que tenemos todos nosotros, paso a paso, y esperanzado, con el tema que se está jugando bien, por los jugadores que tenemos, por gente que está haciendo goles, gente importante en nuestro equipo, y solamente felicitar a mis compañeros. En la parte defensiva, nuevamente queda el arco en cero, me imagino que también contento por eso. Sí, sí, en la parte de nosotros, pero como te digo, yo me voy contento porque nuestros delanteros están haciendo goles, nuestros mediocampistas están armando juegos, están llegando haciendo gol, y nuestro arqueo está haciendo lo que tiene que hacer, de repente cuidarlo de la parte de nosotros, y se está haciendo bien. Como te digo, es un equipo que quiere lograr cosas, pero como te digo, ojalá que la gente nos siga apoyando, solamente eso, yo siempre le he dicho eso, que la gente es poca, pero la gente que viene a apoyar es buena, así que ojalá que siga con este triunfo, con la gente que vaya a apoyar de visita, así que solamente la invitación está hecha, parte mía, de mis compañeros, que nos siguen apoyando.